¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uyuyuy! ¡Aí te voy, Villa de Tezontepec! ¡Seguro que sí, los versos! Villa de Tezontepec, un hogar de mi familia Pueblo bendito por Dios, paraíso de mi vida Pueblo con magia y sabor, eres dueño de mi amor Que bello es mi municipio, cálido y acogedor Villa de Tezontepec, yo te canto con orgullo Con todo mi corazón y mi amor que siempre es tuyo Mi pedacito de patria, con belleza de mujer Tierra que sabe a trabajo, siempre te voy a querer Por tu gente, siempre amable y buena Por tus casas, de piedra morena Por tu cielo, formado de estrellas Y tus días pintados de dorado sol Por tus noches, desaplanteada Tus mañanas, desaes calvorada Donde vivo, feliz con mi amada Juntitos gozando tu aroma de flor Y tus ferias tan alegres Llenas de luz y color ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Villa de Tezontepec, ese es mi municipio El estado de Hidalgo y de todos el más lindo Soy un tesontepecano, muy alegre el cantador Llevo amistad en mi mano y soy de todo servidor Villa de Tezontepec, tus lindas comunidades La cantera Chamberlucot, la expa y la Benito Juárez La colonia Guadalupe, el Capulín y la Cosac La Rosas, el Tejocote y los amores de Don Juan ¡La Morelos y Forjadores! Por tu gente, siempre amable y buena Por tus casas, de piedra morena Por tu cielo, colmado de estrellas Y tus días pintados de dorado son Por tus noches, de zona plateada Tus mañanas, desaes calvorada Donde vivo, feliz con mi amada Juntitos gozando tu aroma de flor Y tus ferias tan alegres Llenas de luz y color